Hola, en este vídeo te voy a dar tres importantes consejos para tu actividad de trading para enfrentar este peligro coronavirus en los mercados financieros. Entonces, vamos a ver juntos. Hola, soy Mauricio y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual te voy a explicar tres situaciones importantes, tres consejos que yo mismo estoy actuando para operar de manera un poquito menos riesgosa en este periodo en donde estamos escuchando de temores en los mercados accionarios, ventas, caídas de índices de petróleo, tensión en el dólar, todos los efectos, consecuencias del coronavirus que está poniendo seguramente débil a los mercados y generando mucha volatilidad, muchos movimientos a veces falsos que pueden complicar la actividad de trading. Entonces, en este vídeo te voy a mostrar ahora mirando la plataforma algunas acciones importantes para tradear, para realizar una actividad de trading de manera más segura y más prudente también. Vamos a ver la plataforma. Y como les estaba comentando, aquí tenemos el fuerte movimiento de caída del dólar hasta con un gap al comienzo de esta semana, el movimiento de debilidad del mercado accionario norteamericano que se aleja del máximo histórico, cambiando también tendencia en el time frame semanal, misma situación para el Standard & Poor's, para el Dow Jones, sobre todo también para el DAX y para los índices accionarios europeos que fueron los que nos mostraron las performance peores en términos de porcentaje. También el petróleo fue afectado en este sentido por el coronavirus, en este caso también por una situación de conflicto entre Rusia y Arabia Saudita. De todas maneras, un petróleo también que se aleja de la zona 50, 55, alcanzando en esos últimos días un nivel por inferior a los 30 dólares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro trading? ¿Qué consejos puedo darles y que yo mismo estoy utilizando? Bueno, el primer consejo es lo de disminuir el riesgo en la apertura de una posición, en la gestión de una entrada. Yo generalmente cuando abro una posición lo hago con una inversión del 2 o 3% de mi capital. Es decir, cuando abro un trade yo ya sé de manera adelantada, abriendo la posición, que si algo no va a ir bien, estaré perdiendo más o menos el 2 o 3% en euros de mi capital. Bueno, lo que podemos hacer en esta situación, en este periodo, es disminuir hasta de la mitad esta pérdida máxima potencial. Entonces, arriesgando por cada trade solo el 1% o el 1,5% de nuestro capital. Claro que de esta manera el crecimiento de nuestra cuenta será un poquito más lento si tendremos operaciones en ganancia. Pero, por otro lado, lograremos gestionar de manera excelente el riesgo de pérdidas por falsas señales, por cambios de tendencias de muy corto plazo, etc. El segundo consejo se refiere al hecho de tradear casi exclusivamente la tendencia. Entonces, esa debería ser una regla ya en general que tenemos que seguir. Pero, sobre todo, en momentos como estos, tenemos que fijarnos bien en la que es la tendencia de un par de divisas o de un CFD y tradear en la dirección de esta tendencia. Por ejemplo, tenemos un movimiento bien descendente aquí del dólar index, tendencia bajista. Entonces, buscaremos solo y exclusivamente señales en venta. No importa si para hacer esto tenemos que esperar unos días más, porque tenemos que esperar un retroceso técnico para vender en un nivel de precio mejor. No importa, esperaremos con paciencia, pero buscaremos solo señales a favor de la tendencia. Es decir, señales en venta, por ejemplo, de dólares o señales en venta de índices accionarios o de petróleo, por ejemplo. Tercer consejo se refiere al tipo de trading que vamos a hacer. ¿Qué vamos a tradear? ¿Cuáles índices? ¿Cuáles CFDs? ¿Qué pares de divisas vamos a tradear? Bueno, si es cierto que este asunto del coronavirus está afectando y lo podemos ver a diario los índices accionarios, en parte el dólar, el petróleo y entonces también los pares correlacionados como euro dólar, Nueva Zelanda USD, AUD USD, tenemos que evitar posiblemente estos pares de divisas, porque pueden generar movimientos muy fuertes. Miren Nueva Zelanda USD, los movimientos de volatilidad que estaba dibujando, el mismo AUD USD, movimientos fuertísimos, el mismo USD CAD, con increíble gap en apertura esta semana y muchísima volatilidad. Entonces, vamos a tomar en consideración, sobre todo, aquellos pares de divisas que llevan divisas muy correlacionadas entre ellas, también desde un punto de vista geográfico. Por ejemplo, euro libre esterlina, que lleva el euro y la libra que hacen parte de dos zonas geográficas que son cercanas. Entonces, en este caso, la correlación hace de que tenemos una tendencia muy evidente, pero prácticamente la ausencia de fuertes movimientos. Mirando el euro libre esterlina en las últimas dos, tres semanas, podemos apreciar básicamente un movimiento, un range de las velas similar a la serie histórica, ninguna variación, un movimiento normal. Y lo mismo, por ejemplo, en el par de divisas que lleva divisas de Oceania, como AUD Nueva Zelanda. En este caso, la correlación fuerte entre las dos divisas hace que haya una ausencia de fuertes movimientos, de fuerte volatilidad y un movimiento casi normal que yo mismo he tradeado después de esta vela superpin engulfing bajista de estos últimos días. Yo mismo he visto en el video, amigos del Forex, con los usuarios de mi servicio, la posibilidad de considerar una entrada con una orden sell limit, con un riesgo bien calculado, orden que fue alcanzada antes de ayer por poquísimo operación que está yendo bien en ganancia, casi en Take Profit. En realidad, en este mismo momento en el que estoy realizando el video, falta poco para que el precio pueda alcanzar el nivel de Take Profit. Entonces, una manera de tradear considerando pares de divisas que potencialmente podrían ser menos riesgosos en términos de fuertes movimientos de volatilidad. Muy bien, espero que este video haya sido de tu agrado, de tu utilidad. Si deseas, puedes mirar en mi página mauriforex.com, dentro de la página Señales Forex, cómo funciona mi servicio de videos diarios, mi servicio que ya lleva 10 años, donde yo destaco por medio de videos cada día mi operativa real y también los consejos que te he dado en este video. Si no lo has hecho, puedes también probar el servicio por un mes, totalmente gratis. Entonces, te espero para ser parte de nuestra comunidad de trading y ver cómo puedo hacerte útil para mejorar la calidad de tus análisis y la performance de tu trading. Un saludo entonces, espero tus comentarios, tus solicitudes aquí abajo. Suscríbete al canal y activa la campanilla también para no perder la sesión de trading en vivo, la Trading Room del día martes. Hasta la próxima. Chao.